Bien, agradecemos que nos atiende a esta hora, ya casi sobre el final de informadísimas, la doctora Martina Iparraguirre, directora asociada de Región Sanitaria Octava. Martina, bienvenida a la radio del canal del ECO, te saludan Cecilia y Andrea. Hola, chicas, ¿cómo les va? Hola, muy bien. Gracias por atendernos. Gracias porque esto que surgió a raíz de muchísimos llamados de televidentes y oyentes... Dudas, inquietudes... Claro, muchos asustados, otros no sabían si sí o no. Bueno, ¿está autorizado a qué personas de diferentes... Bueno, sabemos que hay voluntarios en las distintas plazas que nosotros ya hemos mencionado, en distintos lugares que ayudan, que dan la información, eso lo hemos aquí promocionado, publicitado, pero ¿están autorizados a ir a pasar domicilio por domicilio pidiendo los datos? A ver, no es una vía institucional, ¿sí? Después de que también se firmó la ordenanza, que se firmó por unanimidad, por parte de todos los concejales, para iniciar, para abrir una línea de trabajo pro-vacuna que nos permitiera poner todas las fuerzas de todos los organismos provinciales, nacionales y municipales, se diseñaron una serie de estrategias. Dentro de esas estrategias no está contemplada, bajo ningún punto de vista, el ir domicilio por domicilio solicitando datos. ¿Por qué? Bueno, por motivos que me imagino que van a resultar obvios para todos. Primero que este es un tema muy sensible. El tema de la vacunación es un tema muy sensible para todos. No solo por los hechos de los últimos días, sino porque todos sabemos que hay pocas vacunas y todos queremos ser vacunados. Entonces, se eligieron desde el municipio y desde la propia ordenanza estrategias que visibilizaran todo, hicieran público y pusieran a la vista de todos y todas las estrategias que iban a ponerse en funcionamiento para promocionar la vacuna. Por eso se eligieron sitios céntricos, plazas, la puerta de Yoma, la puerta de Ancés, la puerta de Pami, y se dio difusión a estos sitios, el ECO y todos los medios de nuestra ciudad han publicado estos sitios, se han modificado ciertas pautas publicitarias, gráficas, pero nunca se habló de la posibilidad de salir a inscribir casa por casa, porque acá aparecen ciertas cuestiones de confidencialidad, de temor. Entonces, yo les pido a los vecinos y vecinas que si tienen alguna duda respecto de la inscripción, se acerquen a algunos de estos puntos. Si ya se inscribieron y tienen dudas a ver si están bien inscritos o no, hagan algo que es muy efectivo, traten de inscribirse nuevamente. Y van a ver que el sistema les dice, ya estás inscrito. Y si es así, que esperen un poquito. Y aprovecho para decirles a todos los que las están escuchando, que en estos días, hasta la semana que viene, vamos a vacunar a menores de 60 años. Ya sea docente o menores de 60 años con alguna comorbilidad. Bien, bien. El registro siempre sigue siendo el mismo, el oficial, en vacunate, PBA, allí se inscriben. Y si no se acercan a estos puntos de referencia, como para que les den la información y también los puedan inscribir. Exactamente. Y sepan que estos días vacunaron con menores de 60 porque las vacunas que llegaron no están aprobadas para mayores de 60. Bien, bien. Vale esa aclaración, da Sinopharm, sí. Exacto. El fin de semana llegan Sputniks, así que la semana que viene, sí, los mayores, a estar atentos a la turnera, que la turnera va a volver a citar a mayores de 60 años. Bien. Hay una cosa importante también, chicas. Sí. Si por algún motivo no viste el turno, no estabas, el sistema automáticamente te reasigna el turno a los 20 días de la situación. Ah, bien, no lo pierden. No lo pierden, ¿por qué? Porque el sistema interpreta tu inscripción como voluntad de vacunarte. Entonces, hasta que no piensas que tu primer dosis fue aplicada, te sigues llamando. Perfecto. Martina, nos quedamos sin tiempo, se nos termina el programa, te agradecemos muchísimo, pero bueno, queríamos sacarnos la duda de todos estos mensajes que nos iban llegando. Y bueno, en primera persona vos misma nos estás diciendo que no hay... Yo les agradezco. A ustedes la posibilidad de poder decirlo. Bien, muchísimas gracias. Y te convocaremos nuevamente para hablar más sobre ciertos detalles que son muy interesantes y hacen a la información también. Cuando quieran, chicas, que terminen bien el día. Gracias. Igualmente para vos, buena jornada. Martín Iparraguirre, directora asociada de la región sanitaria actada, dando cuenta de esto. Institucionalmente no está previsto y no se ha dispuesto que puedan ir a tomar datos casa por casa, así que... Ojo, porque... Ustedes si les tocan timbre y dicen, no, vengo, díganle, no, esto no es oficial. No, no están autorizados. Y que no se use, porque la verdad que uno por ahí piensa que, más allá de cualquiera sea el color político, que no se use la campaña de vacunación para hacer campaña política. Porque esas son las cosas que uno tiene que evitar. Bueno, a ver, que cada partido de cada lugar hable con sus integrantes porque no se estaban llegando identificados. Exactamente, exactamente. Ojo, por favor.